El espacio vital. 7 con 25, le damos los buenos días al doctor Elmer Huerta. Hay un estudio clínico en el cual se informa de unos chips que serán insertados, implementados en el cerebro de los humanos. ¿En qué consiste, doctor? Muy buen día. Buenos días, Joana. Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, Joana, esto es ciencia ficción ya en la realidad. Ya, revisando nuestros archivos, encontramos que en mayo de este año reportamos de que se había logrado hacer caminar a un hombre que había estado con cuadriplegia por más de 10 años. ¿Qué cosa es la cuadriplegia? Este señor en un accidente de motocicleta se fracturó el cuello. Al fracturarse el cuello en la parte alta de la columna, pues obviamente se secciona la médula espinal y con eso ya no se pueden mover ni los brazos ni las piernas. Este señor, de acuerdo a esa publicación de mayo en la revista Nature, en Suiza le habían puesto unos implantes en el cerebro y de esos implantes en el cerebro salían unos cables, unos cablecitos, unos alambrecitos. Y esos alambrecitos iban pegados a la piel, como una especie de cable grande, hasta la parte baja de la médula espinal, que es la que controla las piernas. Y con los pensamientos, y esta es la parte increíble, Joana, con sus pensamientos, este señor logró caminar. ¿Por qué? Porque los pensamientos de un ser humano son actividad eléctrica. Y al ser actividad eléctrica, pueden ser recepcionados por los sensores. Y al ser tomados por los sensores, entonces pueden hacer mover los músculos. Entonces, cuando tú veías la foto de eso, veías a un hombre con una especie de casco, unos cables que le bajaban por la espalda, pero que estaba caminando. Eso fue en mayo. Pues ahora la noticia es que el señor Elon Musk, o más como quieras, este señor que tiene varios negocios que todos conocemos, él es el dueño de X, que antes se llamaba Twitter, de SpaceX, que está mandando cohetes al espacio, de los carros eléctricos Tesla, tiene una compañía que se llama Neuralink, que esta semana anunció que ya va a tomar pacientes que tengan parálisis para probar su chip intracerebral. ¿En qué consiste esto? ¿Y cuál es la diferencia de lo que acabo de explicar? En que estos chips son unos chips electrónicos que van a ser implantados directamente en el cerebro de un ser humano que está paralizado por un robot. Este robot coloca el chip y luego este chip lo que hace es recepcionar las ideas de la persona de querer caminar y luego las va a mandar a un aplicativo, por ejemplo, a un teléfono, a una máquina, y luego el paciente, con eso, él va a poder activarlo y va a poder caminar. Entonces, fíjate que acá lo que se elimina, en comparación con el primer experimento que descubrí, son todos esos alambres. Aquí no. La persona va a tener un chip dentro del cerebro con su teléfono celular y eso le va a permitir caminar. Y además lo escucho y pienso en una película, ¿no? Sí, sea ficción. Sí. Esto ya tiene aprobación de la FDA. La FDA, en mayo de este año, aprobó este estudio y lo que ha hecho la compañía esta semana, es decir, está abierto el estudio clínico. Quien tenga enfermedad de lo que se llama la esclerosis lateral amiotrófica, que es un tipo de parálisis, o quien tenga esta cuadriplegia de la que hablé por una severa lesión de la columna, puede inscribirse. El estudio va a durar seis años. Doctor, una consulta. ¿Y qué otros avances, según su conocimiento y experiencia, podríamos ir viendo más adelante en otras áreas de la medicina humana? Me refiero al uso de los chips. Bueno, esta idea de leer el pensamiento, eso yo creo que va a traer muchísima controversia, pero también mucho adelanto, Carlos. ¿Por qué? Porque si te van a leer tu pensamiento mediante una máquina o en la implantación de un chip, te imaginas lo que se va a lograr. Se va a lograr que no solamente puedas caminar como esto, sino que te puedan leer lo que tú piensas. Y si van a leer lo que tú piensas, pues estamos en un problema muy grande. Pero ese es un área muy, muy importante y está desarrollándose rápidamente. Bueno, interesante, porque nuevamente vamos al tema del avance de la tecnología, de la ciencia. Pero el lado, si lo ligamos a la salud y al bienestar, por supuesto, de muchísimas personas, imagínense, y hay que ponerse en el lugar de aquellos, que desean, están pensando todo el tiempo que pueden volver a caminar y efectivamente con un chip lo lograrían. Con unos cables, hasta hace unos meses lo lograban, pero ahora con la posibilidad de un chip y dejar de lado ese casco y todos los aparatos que tenían conectados entre la cabeza y la espalda y otras partes del cuerpo. Un abrazo para usted, doctor Elmer Huerta. A las 5 de la tarde lo escuchan también en Espacio Vital, que tenga un excelente fin de semana. Ahora, 7 con 30, Momento de los Anunciantes.